de la ciudad de Irradia Muy buenos días y buenos días a todo el auditorio de Irradia Noticias Morelos. Pues el contexto en juego me lleva al terreno de los tiempos. Sí, los tiempos es concepto que para todo ser humano es importante. Tiempo de trabajar, tiempo de relajarse, tiempo de cultivarse, de prepararse, de organizarse, etcétera. Bueno, pero ahora, ¿qué pasa con el equipo ciudadano en la tribuna? Pues que está viendo correr precisamente los tiempos en algunos conceptos en los que pocos han sido los resultados. Nadie dice esta boca es mía si no se cumplen con los tiempos establecidos. Pero parece ser que esto ya no cuenta para quienes asumen la responsabilidad. Imagínense a un director técnico, a un responsable de un equipo y dice en este momento no juego, en este momento retiro a mis jugadores, o en este momento los pongo en acción, etcétera, etcétera. Bueno, los tiempos se nos han venido encima. En el caso de la contienda electoral, los tiempos se adelantaron. Ya hay precampañas de las precampañas cuando no debería de hacerse así. Pero es respaldado precisamente por el titular y defensor de la 4T, el presidente de la república. Y es ahí a donde aparecen ya quienes supuestamente lo pretenden suceder en este sistema de juego que al principio se tenían muchas esperanzas. Muchos los que votaron plasmaron su preferencia por el señor Andrés Manuel López Obrador pues se han quedado en el camino y decepcionados. ¿Por qué? Porque los tiempos no han dado, reitero, los resultados favorables para la ciudadanía. Vamos como los cangrejos, en lugar de avanzar, vamos para atrás. Ya se ha dicho todos los días en diferentes medios, en redes sociales, las carencias, las malas acciones, los pobres resultados, las estadísticas en contra, y resulta que, bueno, pues los tiempos no están como para decir, nos equivocamos, podemos corregir el camino, etcétera. No, ahí es donde hace falta valor civil, conciencia política, y por supuesto, responsabilidad legal. Están pasando los tiempos en el caso de Morelos la semana pasada fue muy zarandeada en cuanto a los resultados que hubo en una ejecución que posiblemente tenga justificación atrás de un feminicidio, pero se vulneraron, por supuesto, leyes, el marco legal, se pusieron en el uniforme quienes así lo pretendieron en defensa de una acción que tenía otros caminos, y que no se usaron los correctos. Pero ahora resulta que ya aquí al interior del estado de Morelos los tiempos dicen, es momento de nombrar a otro fiscal cuando todavía el asunto no está resuelto. Eso sería inoportuno para unos y para otros es muy oportuno. Pero ¿qué dice la ciudadanía? Bueno, pues que ya basta de inseguridad, de ocultamiento, de omisiones, y de tantas cuestiones negativas que los tiempos dirán, a cada uno le llegará, por supuesto, el análisis de su accionar. En el terreno de juego hay muchos actores políticos, pero reitero, creo que de la semana pasada a la fecha, pocos son los que han defendido precisamente la autonomía, la soberanía del estado de Morelos, y por supuesto destacar el rompimiento del articulado que marca la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en donde el pacto federal se rompió. Vamos a ver qué resulta esta semana. Los tiempos siguen su marcha, el cronómetro del juego sigue avanzando, pero necesitamos liderazgos, necesitamos mano firme, cabeza fría, para poder ejercer precisamente lo que le conviene a la ciudadanía, y sobre todo, el respeto a nuestra carta magna. Deseando esta semana sea muy productiva para todos ustedes, se despide Jorge Alberto Vega. ¡Gracias!